Los tres partidos políticos que integran la coalición Quintana Roo al frente iniciarán a las cero horas sus actividades de campaña política en la ciudad turística de Playa del Carmen, con un evento en el que estarán reunidos todos los candidatos a diputados federales y al Senado de la República contándose con la presencia de algunos directivos del Comité Ejecutivo Nacional de los partidos participantes. De acuerdo a lo comentado, se reunirán en un salón a la medianoche en la ciudad turística de Playa del Carmen para dar el simbólico inicio en el que participarían todas las voces de los apanderados de los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, como refirió el dirigente de Acción Nacional, Eduardo Pacho Gallegos. Tenemos hasta el momento la información de que se va a iniciar en Playa del Carmen, en solidaridad, todos los candidatos, todos van a estar ahí, se va a empezar unos minutos antes de las 12 de la noche, hora local, entonces vamos a hacer algunas actividades, vamos a pegar algunas micro perforados, o sea, se va a hacer una bulla importante en Playa del Carmen y al parecer el lunes se hará en la zona sur, en Chetumal con alguna conferencia de prensa y también algunas actividades allá, pero ya estamos para el arranque para los federales. ¿Por qué? Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Político Estatal del PRD, Aide Saldaña, precisó que en el arranque estarían presentes directivos de los comités ejecutivos nacionales de los diferentes partidos en la coalición, así como los candidatos. Van a venir dos dirigentes del PRD Nacional, me imagino que el PAN hará lo propio también y contar con todos nuestros candidatos a senadores, a diputados federales y los suplentes. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.